Mi nombre es Roger Espinosa, soy futbolista de Sporting Kansas City y la selección hondureña. Nací el 25 de octubre de 1986 en Puerto Cortés, Honduras, cerca del Mar Caribe. Yo me vine a vivir a los Estados Unidos a los 11 años de edad. La razón que nos venimos a vivir a Estados Unidos es porque mis padres querían una mejor vida para mí y mis hermanos. Y la verdad que sí fue una vida buena para nosotros aquí. Salió la idea de ir a Honduras a visitar a muchos niños, a muchas familias. La idea surge por parte de Sporting Kansas City y la fundación de Unbound. Fui por pocos días, pero tuve la oportunidad de visitar la ciudad donde crecí. En esta cancha aquí crecí jugando ahí. Ahí está mi mejor amigo, está ahí. El Nano, el Laureano. ¿Y el Tapote? Abajo, ¿no ves? El Nano creció a la par. Desde que teníamos 12 años dicen que pasábamos juntos. ¿Qué es el hombre? La tarjeta roja. Y Mandito, que era un poco mayor, creció abajo. Es el primo de mi papá, pero es de mi edad. Es más, menos, porque estaba un taller ahí, va. Desde aquí, ve. El marco era como por acá, cuando no quería jugar, se subía ahí arriba y era el árbitro. Decía si era falta o no era falta. Ahora es árbitro de FIFA. ¡Eh! No la había visto. ¿Cómo está? Me dije, no me ojo nada. La hablan como zorro. ¿Cómo están verla? Está bien bella, ¿ah? Sí. Y aquí era la casa, aquí. Esta es la entrada principal, acá. La cocina y la sala, aquí. Y había un mueble, había muebles acá, de mi mamá con mis hermanas. Y este es el cuarto con mi hermano, aquí. Había una cama, aquí. Se sentía como la cama más grande del mundo. Y aquí lavaba ropa a mi mamá, también. Emociones mixtas, verdad, porque no me imaginaba que... No creía que yo había crecido aquí, pues, a los 11 años. La verdad que se me hacía más grande. Estoy muy alegre porque me hizo el tipo de persona que soy ahora. Está cerrada, pero jugaban los grandes y los pequeños jugábamos allá en la esquina. Y después que terminaban los grandes en la noche, empezábamos a jugarnos otros. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en la esquina allá? Sí, porque estaba el camino aquí. No había cerca. Y caminaba por ahí, porque mi casa está a una cuadra ahí arriba. Calleal, calleal. ¿Y lo de Arnold, hermano? Complicado lo de Arnold, ¿va? Sí. Sí. Unas horas de haber llegado yo al país, vienen y me cuentan que un compañero de la selección ha sido asesinado. Arnold Peralta fue un compañero que era un guerrero en la cancha. Me afectó muchísimo. Miedo, tristeza. Pero también me dio mucha fuerza para continuar adelante. Disfruté mucho de niños en Honduras. En esos tiempos era muy divertido. Si ibas a la escuela, jugabas con tus amigos en todos lados. No había violencia en Honduras. Siempre nos gustaba ir al bosque, la jungla o los ríos y todo. Mi vida en Kansas City es muy simple. El club y los aficionados me hayan tomado como parte de ellos. ¿Qué tal si tenías un almacenamiento juntos o un almacenamiento juntos? Acá hay gente hondureña, hay restaurantes hondureños, amigos hondureños. Todo bien. ¿Cómo está la niña? Bien. ¿Y tu familia? ¿Qué tal? Bien, hermano. Todo bien, muy bien. Pues me toca a mí hablar de Honduras y ahí siempre está en los recuerdos. Santa Bárbara, anduvimos ahí, Puerto Cortés. ¿Y vos cómo viviste allá? Tranquilo, ¿verdad? Sí, está tranquilo. Estamos en un estadio haciendo el campamento para los niños. Muchos chicos dijeron, yo quiero ser como vos, las niñas también. Eso te llena de emociones que ellos tienen una meta. Y ese sueño me acuerda a mí mucho cuando estaba chiquito porque tenía sueños iguales. ¿Bien están divididos los balones? Siempre he escuchado que si uno trabaja fuerte, algo se va a encontrar en el camino. Es lo que he hecho siempre. Estoy muy orgulloso de estar aquí, la verdad. Un poco nervioso, pero los nervios son buenos a veces. ¡Cambiamos! Un poco, vamos a pensar ahí. Dale, dale, ¿dónde vas? Ahí está. Ahí son los niños, inocentes. Esto es algo que uno fuera querido cuando estaba niño. Me siento muy alegre. Es algo muy especial que los niños estén aquí y estén todos muy alegres. Aquí en Honduras hay un grave problema, que es la violencia. Hay otro muchacho que lastimosamente falleció hace dos días. Un compañero mío de la Selección, Arnold Peralta. Lastimosamente hubo una tragedia y se lo mataron. Yo creo que ustedes serían el ejemplo a seguir y cambiar las cosas aquí en Honduras. Aquí estamos todos ya pasando para la cámara. Tranquilos, ya todos cansados, pero felices. Sporting Kansas City prácticamente significa familia para mí. Buenos días, papi. Yo cuando llegué, me cogió así de la camiseta, me dijo hermano, y ya me llevó para todos lados, todos juntos, ¿no? Yo creo que yo si tuviese que definir Roger con una palabra, sería generoso. generoso en todos los aspectos. Aquí está el paisaje en Honduras, desde arriba de la montaña en Santa Bárbara, en los anises. Son cosas que nunca vi de niño y ahora tengo el privilegio de andar aquí hoy. Y es muy lindo. ¿Y por aquí también puedes bajar a la ciudad? Sí. Hola, muchas gracias. Qué bonita la casa. ¿Y este lo conoces? Sí. ¿A quién? Este que está aquí. Ah, ahí está. Aquí perdieron 3 a 0, me acuerdo. Oh, contra Suiza. Suiza. Aquí creo que contra Israel. Ser hondureño es un orgullo. ¿Cómo estás, Chele? Bien. Todo tranquilo. Entonces, siendo un país muy chiquito, uno siempre lo quiere representar de la mejor manera. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Y los zapatos? Ah, te compraron nuevos. Significa mucho saber que está representando a todo un país. Entonces, la verdad que si diría una palabra, pues, orgulloso. que creo que los tengo todos en mí, pero sé que no he vivido en Honduras por mucho tiempo. Este es maiz blanco. Le agregamos después el maíz, el soya, el ajonjolí y la canela. Mmm. Ustedes revuelven así, ¿eh? Todas las que mandan son las mujeres. Claro. Me rían mucho porque me ponen a tostar. Esa cultura a veces es muy linda, ¿verdad? Tienen tilapia aquí. Se agarra con el diente una parte, ¿verdad? Y la tiro como. Poco a poco, cuando vengo a Honduras, se me queda eso y bueno. ¡Ay! Aunque crecí en Puerto Cortés, no es mi cosa la pesca. ¡Ah! Pero una piedra, creo. ¡Ay! ¡Eh! ¡Uno! Lo hace apreciar las cosas de uno mismo. Porque la gente aquí con poquito y está muy conformada. The horse. It's the lawnmower. And that goal over there? You can't kick it as hard. You have to kind of like just tap it in to score because if you kick the ball, it goes over the hill and you'll never see the ball again. Oh, wow. It's the whole town. Y cuando llegamos ya a la aldea de Río Caña, donde nos estuvieron muy bien. Muchas de las aldeas uno llega y reciben con cantos y bailes y me tocó bailar. El fútbol que yo aprendí en Honduras me ayudó a llevar eso a Estados Unidos. ¡Ay! 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 En Honduras se juega muy fuerte, pero también técnicamente son jugadores muy buenos. Y combinado con lo que cuando crecí en Estados Unidos, la táctica, la disciplina del fútbol de Estados Unidos, eso me ayudaron a una combinación que me dio mucho éxito en la liga. ¿Cuál es el fútbol de seis? ¿Cambos verdes? Sí. ¿Para la portugués? Sí. ¿Es para la portugués? Sí. Ah, ok. Para nosotros la figura de Roger aquí es muy, muy importante. Le tocó muy duro cuando era pequeño, al igual que la mayoría de los jugadores de Sudamérica y Centroamérica. Y Roger es un gran ejemplo que es como nosotros. Empezó de la nada y ha podido conseguir muchas cosas en el fútbol. ¿Sí? Ah, ya, ya cogí el carro. Ya son, ya son, ya son de los grandes. ¿Cuánto fue el golpe? Nada, no. Pero... Le rebajamos. Tuve que estarle. Le ayudaste, ¿no? Después él empieza que quiere, se lo va a querer vender un poco más caro porque quiere agarrar la, la, la comisión. No, es verdad. Yo creo que ellos, ellos, mejor que quitar, quitarse el consentil, ¿sabes? Sí, pero así va prendiendo uno, hermano. Sí, es verdad, hermano. Sí, exacto. Como... Que le eché todo el bote, hermano. Aquí. Si algún día dejamos de jugar así juntos, me gustaría mucho, mucho, mucho mantener el contacto con él. It just hurts. You know, when hits the bottom and the ball hits the bottom. Yo tuve una fractura hace cuatro meses y pensaba que el mundo se me acababa. Solo esperamos que esto no sea un maldito serio a Roger Espinoza. Un día anterior, antes de regresar a Kansas City, fui a visitar a mi compañero Luis Garrido. ¿Qué dice el hombre? Tuvo una lesión muy grande de rodillas que prácticamente perdía la pierna. Sí, hermano. Sí, hermano. Yo también, como digo, hermano. Estoy tranquilo, hermano. No te preocupes. Yo preocupado por vos, hermano. Siempre la gente me mira a mí porque soy hondureño, pero me crié en Estados Unidos. Entonces dicen, ah, usted triunfó porque usted creció allá, dicen. Es fácil. Pero ahí, y entonces digo, le voy a dar un ejemplo, digo yo. Este hombre creció allá, en la montaña. Ajá. Garrido. Creo que ahí va a ser perdió el cuchivo Tarzana. A la MLS han puesto el nombre en Honduras en alto, como desde que llegó a Amado, Arnold Cruz. Nosotros me acuerdo ahora. Sí. Y ahí nosotros ya llegamos nosotros por ellos. Ahora Muma, que daría tiempo de esa. Muma, después de Boniecle, después de bien. La historia que habla de lo mejor de los últimos años, Roger Espinosa. Después... El Garridón. El Garrido. Muy sencilla, pero que has trabajado mucho y que está pasando por momentos muy difíciles, ¿verdad? Lo pude ver y con la sonrisa más grande del mundo, con una sonrisa que nunca voy a olvidar, creo. Y entonces, pues eso lo hace olvidar a uno, las cosas que le pasan a uno en la vida. Y bueno, fue grata la visita. Y al final, pues, creo que el que salió con una sonrisa muy grande fui yo. Eso ha pasado mucho en Honduras. Me pregunto si soy yo el que estoy ayudando a la gente o son ellos los que están ayudándome a mí. No. 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 No.